Yo aquí, pues cuando me olvidaron venir aquí, pues me dije a Óscar, y es verdad, yo no sé si lo ha citado antes, no sé si se refería a todos o solo a mí, yo le dije que no sabía exactamente a qué venía yo aquí, porque yo estoy en analógico, yo no estoy en digital, para mí esto de los vlogs, soy un alienígena que acabo de aterrizar aquí, por lo cual tengo antenas y nariz verde y demás, y Óscar le dijo, pues que precisamente era por eso, por lo que era interesante que yo estuviera aquí, y dije, bueno, pues tú sabrás dónde te has metido y dónde me metes, ¿no? Uno siempre espera que los amigos le lleven a sitios en los que pueda salir bien. Entonces, perdón, haría de quitar la palabra antes, cuando nos hemos hecho la foto se ha querido escapar, eso que estáis así, yo lo he cogido, pero en movimiento, o sea, que le hemos retenido. Sí que es verdad. Entonces, para el avance, vale, perfecto. Entonces, bueno, yo aquí, visto todo lo que hemos estado viendo, yo estoy aquí para intentar explicaros por qué las abejas vuelan. Básicamente, no sé si ustedes vosotros sabéis que según la NASA, las abejas por el peso y el tamaño de sus alas no podrían volar, científicamente, pero sin embargo vuelan, ¿vale? Y voy a intentar explicaros por qué vuelan las abejas, ¿vale? Dicho lo cual, pues, bueno, yo soy César García, todas las cosas que ha dicho Óscar, pero lo que es fundamental para mí y por lo que organizé el evento de Microseguros era que soy miembro de Quimioto Finsurans. Quimioto Finsurans es una comunidad, como el propio nombre dice, que queremos compartir y divulgar el conocimiento en red. Esto es el eslogan institucional, además el padre fundador está aquí entre nosotros, que es Carlos Bihuron, y creo que cuando la gente me dice, bueno, ¿pero eso en realidad qué es? Pues yo digo, mira, somos una banda de frikis del sector asegurador, que nos metemos en blogs, entre ellos el blog de Carlos Bihuron, que es uno de los más seguidos a nivel internacional del tema de seguros, y que, pues, intentamos intercambiar cromos, conocimiento, aportar, y como la gente de nuestro entorno no nos escucha porque a nuestras parejas es difícil que le transmitamos pasión por los seguros, pues nos tenemos que juntar gente de distintos lugares para llegar a este lugar, para hablar entre nosotros. Por mi acento, ustedes podrán ver que yo no soy de por aquí, yo soy oriudo de la zona centro de la península, y vivo en un pueblito que está a poco más de 5 kilómetros de esta bonita ciudad que es Toledo. Esto pretende ser una ciudad dormitorio, pero también se queda en una pretensión, es mentira, no es una ciudad dormitorio porque no existe, porque no tenemos volumen, son 1.200 habitantes y una capital de provincias de 80.000 habitantes. ¿Por qué digo esto? Pues porque, hombre, porque yo hace como dos años, ya casi tres, tuve una conjunción de, una alineación de planetas, tanto en el nivel personal como en el profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tuve la oportunidad, después de haber vivido fuera de España, y fuera de Toledo, de volver a lo que eran mis raíces, por decirlo de alguna manera. Pero claro, uno que ha vivido por ahí fuera se da cuenta de que el universo no es solo aquello que vemos a través de nuestra ventana, de que hay un gran universo fuera y que es interesante llegar a ello. Entonces, claro, yo en esta reflexión mía personal, de que había participado en proyectos internacionales, de repente volver a una capital de provincias, dije, Tengo que llegar a esas otras estrellas, ¿y cómo puedo hacerlo desde un pueblito de 1.200 habitantes? Pues aquí el...